12 horas, 23 minutos, ingresamos, cuarto bloque, mejor de mañana, como nunca. Sí, y seguimos invirtiéndonos a full con ellos, que son referentes en este ámbito. Nos han hecho divertir muchísimo con la liga de improvisación, con muchísimas obras tan bonitas. Esa hora la sacamos del rol de odontóloga. En otro plan le damos la bienvenida a Fede Balaco y a Poca Lugia. Ellos son parte del elenco Tostadora Teatro y vienen a presentar ínfueras mínimas que se vienen dentro de muy poquito. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Sí, un placer. Muchas gracias, un placer estar acá, buenísimo. Sí, la verdad es que me encanta, nos encanta venir y ahora en este nuevo plan. Bueno, y además nuestra amiga Perla, Agustera Nova, también es parte de este elenco tan bonito. Exactamente. Justo ahora, en septiembre, cumplimos seis años de que se formó nuestro grupo. Nosotros todos nos conocimos en la liga mendocina de improvisación y nos hicimos muy amigos y formamos un elenco aparte. Ahí está, mirá, la imagen. ¿Quiénes son el resto? Bueno, Nato, Teller también. Bien, amigo de la casa. Exactamente. Cuaco Lavanca con el perrito, Vero Calderón y Agus y nosotros. Qué lindo. Muy bien. ¿Y a qué se dedica Tostadora Teatro? ¿Sigue con el tema de las improvisaciones? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo trabajamos? Encontramos un formato que lo creó Sergio París, que es un argentino nacionalizado en Perú, que literalmente anda por todo el mundo formando elencos de improvisaciones mínimas. Bien. Hay mínimas Barcelona, Chile, Mendoza, Hungría. Por todo el mundo. Es muy loco que nos haya elegido a nosotros como representantes en algún punto. Ah, son los únicos en Mendoza que hacen este formato, podríamos decirte. Bueno. Qué lindo. Porque es, bueno, hablábamos de la liga recién, nosotros con Fefi estamos desde el inicio en ese mega proyectón, pero esto es, no son juegos, es una obra de teatro. Ah, bien. Improvisada de principio a fin, con la particularidad que es un formato naturalista. Hay que actuar de verdad. ¿Cómo significa eso? ¿Qué significa? Yo no puedo hacer ni de perro como en la liga, ni de viejito. Uno es persona. Soy lo que soy. Listo. Ok, ok. Con mi contextura, con mi... Edad. Edad. O sea, hay que actuar y, bueno, hacemos reír porque tenemos medio del gel liga, pero pueden ser historias dramáticas también. ¿Pero hay cierto guión o cierta historia que ustedes van siguiendo o desde el minuto uno arranca y empezamos a armarla ahí? Lo que hacemos primero que nada es pedirle historias a la gente. Ah, y hay participación del público, eso me encanta. Y con las historias que la gente nos cuenta, la usamos para tener nosotros como una nube de palabras para poder improvisar, ¿sí? Sacamos de esas historias recursos para poder armar nuestras escenas. Qué difícil, porque una cosa es saber actuar, pero la improvisación requiere este doble desafío, que es ir conectando con el compañero. Qué complicado, ¿no? Nos ha servido mucho que nos conocemos mucho los siete hace muchos años y eso se genera la magia ahí, nos sorprendemos a nuestros mismos compañeros todo el tiempo. Claro. Con lo que pueden llegar a salir. Lo interesante es que las escenas son siempre de a dos, ¿viste? Ah, bien. Entonces se genera una situación cotidiana, ¿sí? En donde dos personas quizás conocidas o que se conocen, ¿sí? Establecen un vínculo y una relación y, bueno, una historia. Se plantean primero tres historias completamente distintas que luego se entrelazan. Claro. Así que es súper, súper bonito el formato. Aparte, me parece divertido que el público no hace falta que se renueve porque ustedes están renovando constantemente el contenido, la historia. La gente va todo el tiempo a verla. Hay un grupo de fanáticos de mínimas porque mis viejos las han visto muchas veces y siguen pensando que está armado, ¿viste? Me decían, ah, pero vos sabías que ibas a actuar con la... No, ni sabías con quién voy a actuar. Ah, ni sabés con qué pareja te toca. Fue divertido. Es una experiencia interesante. Y estamos bastante entrenados. Esta es la función 66 del formato. O sea, le hemos metido a esto. Pero la particularidad que ahora es a lo grande, ¿no? Hemos hecho en casa para 20 personas, en teatro más chiquito, pero la propuesta de este viernes que viene es en el Teatro Selectro, que es enorme. Entonces estamos con... Muy motivados. Muy expectantes. Sí, qué lindo, ¿no? La verdad que la improvisación es algo que nunca deja de sorprendernos porque por ahí uno piensa, bueno, está bien, voy a ir al teatro. Esos estuvieron ensayando tanto tiempo para hacer esta obra, estos personajes, y no, acá uno se va a encontrar con algo súper loco, súper inesperado. Y es una propuesta que está buenísima. Me encanta. Me encanta. Me gustaría que repitamos la invitación. Fecha, hora, dónde, dónde puedo sacar las entradas así del otro lado, ya se van agendando la fecha. Bien, la función va a ser el día viernes 20 de agosto, es decir, el viernes que viene. Hoy no, hoy no, hoy no. Hoy no, hoy no. 21 a 30 horas en el Teatro Selectro. A partir de la semana que viene ya van a estar en venta las entradas por anticipado por Eventbrite. Y te corrijo porque ya, la pueden comprar, ya, esta es una primicia, venía en el auto y compras. Ah, ya está disponible, entonces ya pueden comprar. Si te metes a Tostadora Teatro, le ponemos muchas ganas y cariño a las redes, así que Tostadora Teatro y ya, y ahí ya compras la entrada en el. Me encanta. Y la gente que le despierta como cierta intriga al tema de la improvisación y le gustaría probar alguna vez, unirse a un grupo, aprender un poquito, ¿ustedes enseñan, van incorporando a personas nuevas o dónde se puede aprender a improvisar? Son como Tostadora Teatro, pero todos tenemos otras actividades y yo tengo con Lila Medina, que es una gran actriz, también amiga de la Liga, de improvisación, sí. Con ellas tenemos el Ascenso, que es como la previa a la Liga. Claro, donde te preparás, el semillero de la Liga. Y ahí damos talleres y estamos por abrir, qué buena la pregunta, no estaban los planes de esto, estamos por abrir uno ahora en septiembre, así que también, Ascenso de la Liga o lo mismo Tostadora nos pregunta. Ahí las redes les ubican. En las redes y ahí para gente sin experiencia, que quiere ir a divertirse, como nosotros empezamos, después terminás. Perfecto. Una actividad hermosa. Sí, muy divertida, se forman lindas amistades, lindo grupo. La Liga, ¿qué fue de la vida? ¿Cuándo vuelve? Ya están poniendo en marcha ahora que cada vez se van liberando un poquito más las restricciones para volver porque se le extraña. Total. Yo la fan, yo voy a todos los domingos. Totalmente, todos los domingos. Sí, están en proceso, los chicos siguen ensayando, así que en cuanto se pueda se volverán a hacer funciones, ya eso se verá, por el momento no hay nada planificado. Bueno, perfecto. Bueno chicos, la verdad que ha sido un placer enorme recibirlos, Perla Matina también va a estar ahí actuando en vivo, así que la invitación, quienes quieren conocer esa gran figura, famosa en persona, y sacarse una foto a la salida del teatro van a poder hacerla. Exactamente, no va a ser de Perla, la cara no conocida de Perla, el lago B de Perla Matina, ojo, puede salir con cualquier cosa. Así que la invitación, viernes que viene en el Teatro Selectro. ¿Se van a animar a subirse al Toro Mecánico? Vinimos para eso y aparte la nota. Listo, perfecto. Feliz que se quedan con nosotros porque vamos a ir a las cámaras que tenemos en el exterior y los jardines de Grupo.